Hola gente de Rai, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy les traigo las noticias fresquitas como siempre y tardes como nunca, me he quedado dormido, pero bueno, hoy les traigo las habilidades del nuevo campeón que vamos a tener por fusión, se llama Karatofos Gunther, es un campeón legendario de la facción de sombríos, de afinidad verde o de espíritu como le quieran decir, es un campeón de tipo ataque, para que puede servir un poco para caballero de fuego porque ataca tres veces en su básico y nada más, es un campeón más para arenas, este campeón Karato y Yumeko, un próximo campeón que nos estarán diciendo en los próximos días o en las próximas horas, al momento de estar haciendo este video no tengo información sobre ese campeón ni cuál será su imagen, y estos dos campeones hacen pareja, tienen habilidades en conjunto, pero bueno, vamos a leer sus habilidades, en su A1 ataca un enemigo tres veces, cada ataque tiene un 20% de posibilidad de aplicar un 25% de debilitar por dos turnos, por este ataque es que les digo que puede servir en caballero de fuego, su siguiente ataque, ataca un enemigo, aplica un dibujo de aturdir durante dos turnos, tiene un turno adicional y resetea el cooldown de este skill, si Yumeko está en el mismo equipo y esta habilidad mata un enemigo, así que va a estar complicado que haga esas cosas, así que quédense con la parte de ataca un enemigo y aplica un dibujo de aturdir durante dos turnos, porque tener a Yumeko, creo que va a estar por fragmentos, como siempre ponen a este tipo de campeones, las que son parejas, a uno lo ponen por fusión y a otro lo ponen por fragmentos, también da la condición de que si es que mata a un enemigo, así que hay la posibilidad de que esta habilidad tenga buenos escalados, esta habilidad es cada cuatro turnos, supongo yo que si le metemos libros, esta habilidad pasará a tres turnos y le aumentará un poco el daño, siguiente habilidad, ataca a todos los enemigos, tiene un 80% de probabilidad de aplicar un debufo de bloquear habilidades activas durante dos turnos, este debufo no se puede resistir si Yumeko está en el mismo equipo, esta habilidad es bastante buena para arenas, bloqueamos completamente a los enemigos, pero necesitamos puntería y todo eso, es como un nuker de control y supongo que si le metemos libros esto pasará a un 100% de bloquear habilidades activas, su pasiva es tuicismo, el daño infligido de este campeón no se puede disminuir por habilidades pasivas o maestrías enemigas, excepto por habilidades pasivas de bosses, el daño infligido de este campeón no se puede aumentar por habilidades pasivas y maestrías de aliados, cada vez que Yumeko muere este campeón tiene turno inmediatamente y resetea los cooldowns de todas sus habilidades, su aura incrementa la probabilidad de crítico de todos los aliados en todas las batallas en un 20%, ¿qué tal es este campeón? pues un campeón para arenas, otro campeón para arenas, porque no le veo otro hueco en otro lugar, quizá en la torre del destino, pero por este bloquear habilidades activas, quizá en mazmorras, en la cripta de zombies le veo un espacio por el stun y bloquear habilidades activas, pero donde más le veo espacio es en las arenas, y por su pasiva quizá sea un pequeño counter de Lilitu u otros enemigos que reducen el daño, por ejemplo Ursuga, pero no recuerdo si Ursuga solo compartía el daño o también lo reducía, y también no vamos a poder utilizar la pasiva de Bad el Cazar con él o de otros campeones, como por ejemplo el Barbamusgo que aumenta también el daño, porque no se puede aumentar el daño a este campeón con habilidades pasivas o maestrías, o sea su pasiva es buena por una parte y es mala por otra parte, ya vemos que si tenemos a Yumeko, este campeón va a mejorar bastante, pero si no lo tenemos pues nos quedamos con la parte fea de este campeón, en que en conclusión sería atacar a un enemigo en su básico y tiene un 20% de probabilidad que en cada golpe aplique un 25% de habilitar, su segunda habilidad ataca a un enemigo y pone un debujo de aturtir durante dos turnos, y su tercera habilidad ataca a todos los enemigos y tiene un 80% de probabilidad de bloquear habilidades activas durante dos turnos, y ya estaría, jeje, es bastante simple este campeón en cuanto a sus habilidades, quizá escucharon a la comunidad de que los anteriores campeones tenían mucho texto, pero bueno hasta aquí el video de hoy, dejen en la caja de comentarios que tal les parece este campeón, para mí solo es un campeón para arenas, otro campeón de muchos para arenas, ahí le veo hueco, en los demás puede tener espacio pero no tanto, hay mejores campeones que él, e incluso épicos, me parece una fusión de relleno, nomás para continuar con la tradición de tener una fusión cada mes, es un campeón más enfocado al PvP que al PvE, habrá que ver qué tal son los épicos, lo único interesante que puedo rescatar de este campeón es su aturdir de dos turnos, es bastante interesante eso, es el primero que pone un aturdir de dos turnos, creo, dejen sus opiniones acerca de este campeón en la caja de comentarios, y si es que van por la fusión, y bien eso sería todo por hoy, cuando tengan más información les estaré haciendo un nuevo video, no olviden suscribirse aquí a la derecha, se cuidan, y nos vemos en la próxima, adiós.